El Adabal A El Adabal A Nota del editor Popularmente siempre se ha considerado que el Adabal A eran las memorias de Moiri House, el consorte de Alesia, la reina de los esclavos. Si bien esta presunción no puede llegar a probarse, sí que es cierto que se trata de uno de los manuscritos más antiguos de la Primera Era que ha llegado a nuestros días. La muerte de Pelinal En la sala del trono de la torre blanca y dorada, Moiri House, semidios amante de Al-Es, se encontró con la cabeza de Pelinal sobre un charco de sangre. De los labios de Pelinal brotaron las siguientes palabras. Nuestros enemigos me han desmembrado y han escondido las distintas partes de mi cuerpo en lugares dispares. Los Eilid, arridiculizando nuestra sagrada empresa, me han extendido en ocho partes, obsesionados como están por ese número. Mori House, confundido y dejando escapar un bramido, le dijo, «Tus cruzados siguieron tus consejos, descarga blanca. Pero yo soy un toro y como tal temerario. Si has dejado a algún prisionero con vida, me encargaré de que sufra. Tío, tu sangre es gloriosa, ya regresarás como un animal taimado o como luz purificadora. Ciro aún es nuestro». Y Pelinal habló entonces por última vez. «Cuidado, Moiri House, cuidado. Con la primulición de la muerte, sé ahora que mi enemigo aún vive amargo conocimiento que llevará a mi tumba. Mejor hubiera muerto creyéndome victorioso. Aunque fue arrojado más allá de las puertas de la noche, regresará, está de alerta. Ya no puedo proteger a las huestes de los hombres del desquite de Humaril». La joven Alesia, durante los años de esclavitud, se desconoce de qué tribu proviene Perrif, aunque creció en Sar, es decir, Sardavar Lid, donde los Eilid apiñaban a los hombres de todas partes de Niven, como si fueran ganado. Kothari, Nid, Al-Yema, hombres de Crif. Más tarde se supo que estos hombres provenían del norte. Keptu, hombres de Gé, que fueron aniquilados posteriormente cuando Enilichi, el rey de las flores, hizo un gran sacrificio a un dios insecto llamado Al-Hared, hombres de Ket y muchos más. Pero esto era Ciro del corazón del imperio Saliache, donde los hombres no conocían la libertad, no podían vivir en familia ni elegir su nombre, y al menos públicamente, al menos públicamente, y por tanto están denominados, estas denominaciones, eran poco menos que irrelevantes para sus extraños amos. Los hombres eran utilizados para levantar las piedras, frenar los campos y cuidar de los templos y los caminos, o bien pasar a formar parte de terroríficas obras de arte cuya temática era la tortura, como las ruedas aullantes de Bindasel, los jardines de vísceras de Serzen, o las esculturas de carne de esclavos que abundaban en los tiempos de Eilid. Su destino podía ser incluso peor, como en los dominios de Hadul, el rey del fuego, donde le suministraban una mezcla de drogas daédricas que, al inhalarse, provocaban visiones horripilantes, o donde se prendía fuego a los niños, como siempre diversión nocturna. Morihaus explica los nombres de Alesia. Entonces Morihaus les dijo, En vuestras historias son muchos los nombres que me dais. Alesh, cuando os dejó sobrecogidos, y que traducidos son algo redundante, la alta alta, y que después se derivaría en Aleshut, Esha y Alesia. También la conocisteis como Parabant, cuando fue coronada, la primera de sus estirve. Palabra con que los dioses querían destacar su valentía y su majestuosidad. Muerte, misión y curación. De ahí provienen Parabal, Pebesh, Perrezú y Perrif, así como el nombre que yo le daba cuando fuimos amantes. Parabania. Aunque me fue arrebatada, brilla aún con la luz de las estrellas. Primera emperatriz, señora de los cielos, reina de Círod. Y marcharon tras estimar que era la respuesta a sus preguntas. La verdad es que he notado que Pelinal, la historia que tenía de que la han dividido en varias partes, es similar a lo que le pasó a Osiris, que era un dios muy poderoso, pero su hermano Set le cortó en varias partes y le diseminó por todo Egipto. Por lo tanto, no pudieron encontrarle y se tuvo que quedar en el reino de los muertos para poder gobernar allí. Gracias por ver el video.